Hola que tal como están todos, espero que muy muy bien El día de hoy les tengo un nuevo video para el canal Y pues el día de hoy vamos a salir por allá A la playa, a la malecón A dar la cuenta un rato, a preguntarle a las personas Si se consideran feas o guapas Así que pues no se pierdan este video Y acompáñenme a ver como se consideran Las personas aquí en Chile, si guapas o feas Y pues nada Acompáñenme a ver que es lo que opinan Adiós ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Uy que pregunta Complicada Si, normal Como normal, yo también normal, las dos normal ¿Cómo es normal? Como el promedio No fea, así como llamamos hoy que asquerosa Pero tampoco guapa Que llamamos hoy la medamina Normal ¿Y cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Eh, mi simpatía ¿Mi simpatía? Supongo O físico, dices tú Eh, la no sé, la que tú gustes Yo creo que eso ¿Mi simpatía? ¿Sí? ¿Y físico? Ay, no sé Qué complicado, como raro que me lo pregúntale a mí No sé ¿Tú qué consideras que es tu mejor atractivo? Eh, no sé La risa aquí sí puede ser La risa Tampoco guapa ¿Y cuál no cree? ¿Qué es lo que no les gusta de su persona, físico, no sé Cualquier cosa que no les guste de ustedes? Eh, hoy no sé Eh, a ver ¿Qué no me gusta de mí? ¿Físicamente decís tú? Físicamente yo creo que las piernas puede ser ¿Qué piernas no te gustan? ¿Sí? El rollito Yo creo que a ninguna mujer El rollito ¿Qué es el rollito? ¿Como la rojita? Es Ah, ya ¿Qué me gusta de mi persona? ¿Qué forma de ser? ¿Qué es lo que no te gusta? Eh, ¿qué no me gusta? Que soy muy directa puede ser ¿Como clara para decir las cosas? Uh-huh Sí ¿Y tú? Mi genio Tu genio Es muy enojona Terrible ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapísima Guapísima, ok ¿Y cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Mi mejor atractivo ¿Qué es mi mejor atractivo? ¿Pero físico o mental? Mi personalidad Mi cerebro, mi personalidad y mi cerebro Tu inteligencia Te podrás decir ¿Y lo que no te gusta de ti? Que a veces soy media hueona ¿Qué es hueona? A ver, ¿por qué? Eh, como tonta ¿Tonta? Para algunas decisiones Ok, para tomar decisiones Sí Exacto ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Guapa también Guapa Y ¿El que consideras tú que es tu mejor atractivo? Mi mejor atractivo Mi sinceridad Sinceridad Eres muy sincera Sí ¿Y lo que no te gusta? Mi impulsividad Impulsividad ¿Quieres saber más? Para que quede más claro ¿Cómo qué? Eh, que lo que pienso hago Como que no pienso las cosas dos veces antes No pienso bien, se las hace muy así Sí Al tiro Claro No lo pienso No mide los actos Claro ¿Ustedes son de aquí de Chile? Sí ¿Y ustedes? ¿De dónde nos vemos? ¿Qué son? México, Colombia, Venezuela Venezuela Represent ¿De dónde? México ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Te ríe feo Guapa, sí Guapa ¿Cuál consideras que es tu mejor atractivo? Mi pelo Tu pelo ¿Te gusta tu pelo? ¿Y cuál no? ¿Qué es lo que no te gusta de ti? Mi físico ¿El qué? El físico El físico Ok Tú La primera pregunta que él Eh, yo No he conseguido ni feo ni vagán No he conseguido Normal Normal, el promedio Sí ¿Y cuál es ¿Qué consideras tu mejor atractivo para ti? El pelo también El pelo también te gusta ¿Y cuál no? Nada Nada O sea, todo te gusta de ti Sí Eso es bueno ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? No, igual que el promedio ¿Qué te dicen las personas? ¿Que eres guapo o que eres feo? No, es que No sé Es que nadie te va a decir que eres feo Ok Y para ti ¿Qué es tu mejor atractivo? Pucha, no sé Eh Puta, como soy en verdad Mi personalidad ¿Qué es feo? ¿Qué es lo que más te gusta? Puta, mi ojo Tus ojos ¿Y lo que no te gusta? Eh No, nada Nada Todo te gusta ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Eh No sé Puta, no sé Eh Más o menos lindo, sí ¿Y cuál consideras que es tu mejor atractivo? Puta, mi músculo ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Eh Sí, igual linda Linda ¿Y cuál consideras tú que es para ti tu mejor atractivo? No sé ¿Qué digo? Su sonrisa Su sonrisa ¿Tú estás acuando con tu sonrisa o te gusta algo más de ti? No No, no me gusta mi sonrisa ¿No te gusta tu sonrisa? Entonces, ¿qué te gusta? Mi pestaña Mi pestaña ¿Tú te gustan? Sí ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Oh, punto medio ¿Qué sería? Intermedio Claro Claro, promedio Promedio ¿Y cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Eh Mi inteligencia ¿Tu inteligencia? ¿Y algo que no te guste? ¿De mí? Sí Mmm Eh Como Si lo comparé con estándares de belleza hoy, obviamente, no sé, pues soy muy baja, por ejemplo ¿Chaparrita? Claro, muy baja Ok ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Guapa ¿Cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Uy, la pregunta Eh Es que soy la de la intimidad, sí, ¿eh? No, no sé, lo que tú gustes ¿Lo que tú, Diego? Eh Mis labios, sí ¿Tus labios te gustan? Sí ¿Y algo que no te guste de ti? Eh Es que no me gustan ¿No sé qué no te gusta de ti? ¿De ti? ¿O te gusta todo también? Sí, yo me encanta todo de mí Ok ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Guapa Guapa ¿Y cuál consideras que es tu mejor atractivo? Mmm No sé, mi sonrisa No Tampoco guapa ¿Tu sonrisa te gusta? Sí ¿Y cuál no, José, que no te gusta de ti? La oreja ¿De qué? ¿La oreja? ¿La oreja? ¿Por qué no te gusta? No sé Nunca me ha gustado la oreja Es como raro ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Ni lo uno ni lo otro ¿En el promedio? ¿Tú te consideras en lo normal o en el promedio? En lo normal, ni guapa ni fea ¿Y cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Mis piernas Tus piernas ¿Y qué es lo que no te gusta de ti? La manchita de acá ¿Y tú te consideras una persona guapa o fea? Normal Normal también en el promedio Sí ¿Y cuál es tu mejor atractivo? Mi personalidad ¿Tu personalidad, tu forma de ser? Sí ¿Y lo que no te gusta para nada de ti? ¿Mi pelo? ¿Tu pelo no te gusta? Sí Muy voluminoso ¿Tú te consideras una persona guapa o fea? Depende del día Hay veces que me siento lindo y otras veces feo Depende del día Sí ¿Y cuál consideras tú que es tu mejor atractivo? Ninguno O sea Algo que te guste de ti ¿De mí? Es que no hay nada que prefiera Como que Te gusta el completo Claro En general ¿Y algo que no te guste? Muchas cosas ¿Cómo qué? No sé Siento que mi nariz es muy grande O a veces mi pelo no me puedo peinar bien Entonces también Depende del momento básicamente ¿Y tú te consideras una persona guapa o fea? Sí ¿Sí qué? ¿Guapa o fea? Guapa ¿Y cuál consideras que es tu mejor atractivo? No sé Depende porque igual a veces Que no sé Me amo mucho Así que puede ser todo Por ejemplo A ver, ¿tú le podrías decir un atractivo de ella? El ojo Los ojos ¿Te gustan sus ojos? El pelo Las pecas de la nariz Su nariz Su labio ¿Ya ves? Son muchas Sí, muchas cosas ¿Y algo que no te guste de ti? Pero yo no sería algo físico Si niña Que a veces mi carácter puede ser Sí, también Tu carácter Eres como muy enojona No sea como Sí Exploto muy rápido